Sepulturero, campesino, vendedor de gelatinas y panadero, son solo algunos de los trabajos que Rodolfo Rodríguez, el brujo de Apisaco, realizó antes de convertirse en una leyenda del ruedo. Nació en Tlaxcala el 2 de febrero de 1952. En 1971, debutó como novillero. Sin embargo, la inexperiencia del panaderito de Apisaco trajo consigo decenas de revolcadas. Rodolfo, cansado de la mediocridad y de ser una persona común y corriente, creó la figura de El Pana, un personaje contrario a él, un héroe valiente e inmortal con un traje de torero antiguo. En distintas entrevistas aseguraba que su personaje era ficticio, sin miedo al fracaso que solo existía en su imaginación. Gracias a El Pana, Rodolfo Rodríguez obtuvo el respeto, admiración y cariño del público. A sus 64 años, el 1 de mayo del 2016, Rodolfo Rodríguez fue embestido por el toro pan francés en la Plaza de Toros, Alberto Valderas en Durango, donde sufrió daños en las vértebras cervicales. Fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Español de Torreón, donde los resultados de la operación y estudios realizados indican la posible pérdida total de movilidad en las extremidades. Información Ana Karen Alvarado, Notimex.